Hola a todos amigos de youtube, bienvenidos al canal de Zahigwe Últimamente mi canal ha tenido ciertos problemas, subir vídeos y todo eso La cosa es de mi ordenador, que tiene muchos fallos, problemas, de todo Me está costando cada día subir los vídeos y verlos Porque encima, me cuesta todo Me está estropeando todo el ordenador y ya no sé qué hacer, de verdad Pero tranquilo que no cerraré la cuenta, me la seguiré guardándola Hasta que pueda subir y subir más vídeos Pero si me retea eso es normal, eh No, no, no penséis que no quiero subir vídeos, a mí me encanta subir vídeos Bueno, voy a aprovechar este día para jugar al especial Sonsign.exe Vamos a jugarlo Lleamos 55 segundos, venga, vamos a echarnos una A ver Y con esto lleva casi un minutito Bueno La que nos espera No va He hecho un relinto Vamos a bajar el tono Me mire la cabeza Y con la música pulo la banda, empezamos bien No No, st者 No No ¡AY! Ya sabes como era el mapa. Es que niveles son muy difíciles, madre mía. Es que si, si yo mantengo pulsada vas a entrar. Tuvo miedo ya de que me salga un cuerpo. No se, si, si. Un poco difícil, ni tal. Tío. 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 Poma. Eh, va que... ¿Qué es este espe... Eh, eh, casi casi. algo va a pasar la que me espera la música me da mala espina me da muy mala espina oh mi doble mi doble eso ya me ha ido bueno actor x y no sale nada vale estoy en un sitio tético muy extraño hostia super una mirada vale servible socorrito ay que es ni cagao no 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 el detector es el que pipa hasta de sony guerra no lo sabia he ido muy lento perdonadme estoy acosconado con este escenario y no me gusta nada me da mal rol por la sangre esa que parece que son demonios no fijaos es que son caras no mierda estuve a punto vale vale ya he perdido el miedo no 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 Procriptora, no hay nada de presión, estamos mal rollo, estamos muy mal rollo. ¡Pero no salta! Este escenario es muy difícil, no sé qué está costando. No, no, no te caigas. Hasta ahí vale. La plataforma así cuesta. Coño. El Sony es más difícil. Bien. Oh dios, ya sabes lo que me inspira. Hostia, el Sony. Sony. El Sony. Mira, esto es una teampa. Oh dios. Coño. Esto es una teampa. Tú no debes morir igual. Ya hay... Mierda. Coño, coño, coño. Ah, esto es como Luna V4, mierda. Luna, no. Hostia, Luna V4. Versión Sony Axe. Ah, no quiero morir. No quiero morir. Oye, algo va a pasar. La misma música del anterior, pero es especial. Ah, bueno. Uy. Es como Luna V4. Es que lo suponía. No, pero está muy bien currado, eh. Está muy bien currado. Lo malo. No hay punto de control. Y estoy acojonado. Con esta música. No me gusta esta música. A ver. Yo creo que es la de Z. Es mejor a más. A ver. Ay, ay, ay. Bueno, ahí tengo ventaja. Corre. La música. ¿Qué le pasa a la música? Me esquíme. Me esquíme. Me esquíme. Me esquíme. Ay, Dios mío. Vamos, termina ya. No se acaba. ¡Ya te he venido! ¡Joder! ¡Qué susto! Me cago en esto. The GearWare. Sí, The GearWare 2. Pero es The GearWare. ¿Y qué? In the game. Este es mi juego. Bis ha Birrewe. No tiene experiencia en Sinsen? No se me dan… ¡Ahhah ficaria! Yo se vuestro dios. Ya la encuentro niegra. Se de perro. Dios. 8 minutos. Dios. Así angustioso el juego, la verdad Lo que no me gusta de este juego Es que no hay punto de control No me gusta, pero todo es Vamos, es para llevarse un nuevo Bueno, amigos de Youtube Gracias a todos por suscribiros Seguiré subiendo vídeos especiales Y tranquilo, aunque no lo subas, yo subiré vídeos Lo que pueda Gracias a todos por suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo, adiós